¿Crees que no te falta nada? ¿Cuántas veces te has preguntado si tienes la vida que te mereces? La misma atención de siempre Para recibir las mismas recomendaciones ¿O cuántas veces tiene que pensar en dinero para llevar a sus hijos a un día de descanso? O peor aún, ¿cuántas veces quisiera que su vida fuera diferente? No se pregunte más Para mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar personal y familiar Existe Previser Es un producto de la Alianza Estratégica en Servicios Nacionales SAS Que busca el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros clientes Muy buenos días Con un novedoso e impactante sistema de red de beneficios Que a través de empresas e instituciones Me otorgan descuentos en diferentes áreas Brindando bienestar, no solo a mí, sino a mi familia En Previser, contamos con un equipo humano comprometido En satisfacer las necesidades de nuestros clientes Con valores de excelencia Que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos a diario Buscando siempre tener más beneficios para ustedes Lo que más me gusta de Previser es que me brindan Compromiso, amabilidad, honestidad, respeto, amistad, honradez, eficiencia, confianza y mucho más Somos Previser Más de 34 años transformando la vida de los colombianos Ofreciéndole un bienestar personal y familiar A través de diferentes descuentos y beneficios como Descuentos en bienestar Descuentos en educación Descuentos para viajar y divertirse Descuentos en paquetes jurídicos Y diferentes beneficios En caso de accidente de trabajo En caso de incendio del hogar o su microempresa Y le da bono de regalo SOAD Provivienda y para sorteos Además tarjetón familiar Y lo más importante Para toda su familia Previser piensa en el núcleo familiar Sin embargo Nos ofrece también una credencial Con beneficios para las empresas y sus empleados Son muchos los beneficios que Previser tiene para los colombianos La cobertura de sus alianzas Le da la tranquilidad en el territorio nacional Además tiene presencia en Palmira Cali Tuluá Pereira Armenia Buga Buenaventura Sede Tumaco Son muchas más las maneras que usted puede conocer De nuestros servicios a través de este folleto O en nuestra página web y redes sociales En su barrio se encuentra con Previser Contigo Para que conozca todo acerca de nosotros Sin necesidad de salir de su barrio O para su tranquilidad Acérquese a alguna de nuestras oficinas Nuestro gran equipo lo recibirán con el afecto que usted se merece Gracias Es que en Previser yo me siento protegido, tranquilo y confiado Mi vida ha cambiado muchísimo Ahora puedo darles a ellos una mejor vida que son mi razón de ser ¿Y usted qué está esperando para formar parte de Previser? Recuerde algo muy importante Previser es mejor tenerlo y usarlo que necesitarlo y no tenerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!